Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola, Gordon, muy bien, ¿y tú? También, gracias. Cintia, ¿qué opinas de WhatsApp y Facebook? Pues, me gustan y no me gustan. No me gustan porque hacen que pierda mucho el tiempo durante el día. Mirando las notificaciones y respondiendo a esta persona y a esta persona. Pero sí me gustan porque así me mantengo, sobre todo WhatsApp, porque así me mantengo en contacto con mi familia. Y puedo mandar fotos de mi hijo directamente sin publicarlas en algo general, como Facebook, por ejemplo. Vale, entonces, ¿entre Facebook y WhatsApp qué prefieres? WhatsApp. WhatsApp, ¿vale? Solamente estoy en Facebook porque tengo un grupo de Life for Spanish. Si no tuviera el grupo de Life for Spanish, no creo que estuviera en Facebook. Vale, ¿qué opinas de la tecnología moderna en general? Pues, la tecnología moderna, pues, que está muy bien, supongo, claro. Depende de qué parte de la tecnología moderna. Por ejemplo, Internet, los ordenadores, móviles... Me parece fantástico que tengamos Internet, sobre todo. Que nos podamos comunicar con cualquier persona en cualquier parte del mundo en el momento, en el instante. No tenemos que esperar nada. Sí. Y sabemos cosas de otros sitios inmediatamente, o cosas que funcionan aquí, que no funcionan allí. Sabes, toda la información ahora va a través del globo. Vale. En un segundo. Muy bien, muy bien. Y, vale, cosas modernas, cosas antiguas. ¿Qué opinas de la Biblia? ¿De la Biblia? Pues, opino que la Biblia... La gente la toma de manera literal y no es para tomarla de manera literal. Creo que son como, no sé, fábulas o... Metáforas, yo creo, más que cosas literales. Porque hay muchas cosas que no tienen sentido y se contradicen dentro de la propia Biblia. Entonces, no creo que sea un libro sagrado como que Dios personalmente haya dictado ese libro. Creo que hay partes que sí son para la época, no sé, no pertenecen a la época. Muy espirituales para la época, digo. Pero otras partes definitivamente no son tan espirituales, ¿no? Vale. ¿Qué opinas tú? Igual que creo que hay partes muy buenas y ideas y sugerencias muy buenas. Y a la vez hay partes tontas que no tienen que ver con un dios de amor y paz, ¿no? Es un dios de guerra y muerte. Depende de qué libro estás leyendo, ¿no? Sí, depende, ¿sí? Vale, muchas gracias, Tindia. De nada. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!